En Argelia, Cauca, estudiantes de la institución educativa de la vereda Botafogo reciben clases en medio del agua. Se pide la pronta intervención del gobierno departamental. Bien, bueno, la institución educativa de Botafogo cuenta con alrededor de 240 estudiantes. En el momento nos encontramos con muy malas condiciones de infraestructura. Tenemos cuatro grados, el grado quinto, el grado sexto, el grado séptimo y el grado octavo, que en el momento no cuentan con salones. Esto nos obligó a, como institución, tomar algunas alternativas, las cuales fueron la construcción de unas aulas temporales tipo albergue, donadas por una ONG y armadas por el cuerpo de docentes. Sin embargo, pues las aulas por infraestructura no son las adecuadas para un clima como el que estamos viviendo en estos días, la ola invernal. El tema también del calor hace que dictar clases se vuelva una misión casi imposible. En próximos días serán canceladas las deudas a músicos y gestores culturales que participaron en los carnavales de Puvenza en Popayán, dice el secretario de Cultura y Turismo, Harold Galíndez Pérez. Gobierno departamental del Cauca, con 300 millones de pesos, fortalece Casa de la Mujer en Argelia, Cauca. Este domingo 23 de abril en Popayán, gran convocatoria de fútbol femenino, desde las 9 de la mañana en la Villa del Papódromo. Esperamos que este domingo puedan llegar y llevar a sus niñas, de las niñas categorías 2010, 2011, 2012, a la Villa, el lugar Papódromo, unidad número 4, 9 de la mañana, domingo 23 de abril. En Timbío, Policía Metropolitana intensifica operativos de seguridad en la zona rural, con el fin de contrarrestar el delito de homicidio, hurto a personas y comercialización de estupefacientes. En la institución educativa Alejandro de Humboldt, vuelve la escuela de música, donde se albergarán 350 aprendices, aunque no se descarta ampliar los cupos, dice el secretario de Cultura y Turismo. Claro mamá, vamos al concierto, con 50 millones de pesos en premios, en efectivo. Los artistas son Chico Jaramillo, Carlos Brito, yo me llamo Los Rayos de México, Perro Guerrero, yo me llamo Joan Sebastián, yo me llamo Darío Gómez. Sábado 6 de mayo, Creadero Santa Rosa.